Todo listo, se da la partida con la velocidad de extreme de TV Cable, en las primeras distancias es Granada Guerra la que señala el camino, la va a perseguir por fuera Saturday y por dentro Lukaku, en el último lugar se moviliza Mohamed, quinto abierto Míkonos, en el último lugar a siete cuerpos Taquito Militar, están doblando la curva de los 1300 metros con Granada Guerra al frente, a un cuerpo por dentro Lukaku, a medio cuerpo ahora, en el tercer lugar contenida Saturday y en el cuarto puesto viene Mohamed, en seguida Taquito Militar a nueve cuerpos, a diez Míkonos, ya están en la recta de enfrente Granada Guerra, es la puntera, en el segundo lugar por dentro siempre Lukaku, en el tercer lugar Saturday, cuarto Mohamed, al quinto lugar se moviliza Taquito Militar, último Míkonos, son los últimos 900 metros, Lukaku con Luis Hurtado por dentro, por fuera Granada Guerra con Jonathan Tejada, pelea en la carrera, en el tercer lugar Saturday con José Jurado, cuarto Mohamed con Sebastián Castellanos, corre a ocho cuerpos, a nueve Taquito Militar con Yandri Barra, último Míkonos con Daniel Álvarez, corre a nueve cuerpos. Está ingresando a tierra derecha, Saturday adelante con dos cuerpos, en el segundo lugar está apareciendo Mohamed, en el tercer puesto Granada Guerra, faltan 200, Saturday con fuerza Mohamed que ya domina, en el tercer lugar Granada Guerra, último 120, pasó de largo Mohamed, el favorito número cuatro, va a ganar Mohamed. El segundo lugar para Saturday, luego Granada Guerra, Míkonos, Lukaku, último Taquito Militar, y así llegaron. ¡Gracias!